Cuando dijeron que era yo panelista, vengo de mi dinero, compañeros. Vengo a decir lo que ustedes piensan. En general no tiene uno muchas ideas originales, brillantes ni nuevas. Pero sí tienes la necesidad de recoger lo que está flotando en el aire. Yo creo en el sentido común. De veras, de veras creo en el sentido común. Creo en la Constitución. Creo en los derechos de lo colectivo sobre lo individual. Creo firmemente en la voluntad popular. La he visto, la he vivido a lo largo de todos estos últimos años. Y ya son bastantes. Creo en la fuerza que tiene un pueblo cuando se pone en marcha, cuando camina, cuando hace suyo un pensamiento y lo vuelve colectivo. Y en nombre de esas cosas, del sentido común, la reforma va, compañeros. Por puro pinche sentido común, la reforma va. Creo en la Constitución. Y en nombre de la Constitución, la reforma va a devolverle a la nación su soberanía. Punto. ¿Alguien duda? No. Creo en la voluntad popular. Jesús, amigo, ya conmigo está contigo. Gracias, compañera. Que la voluntad popular, esa cosa extraña, que de repente prende y contagia, moviliza, agrupa, le da bandera a sentimientos profundos en los ciudadanos, que dejan de lado durante un instante la problemática de la vida diaria, lo cotidiano, los conflictos, y se levantan sobre eso para alcanzar los mejores momentos de la nación. Creo también que por eso la reforma va, la reforma va, porque hay pueblo detrás de la reforma. No hay marcianos, no hay asalariados, no hay chayoteros recibiendo dinero de las transnacionales. No, hay pueblo. Y creo en los milagros, compañeros. Yo soy muy raro, soy el último de ateos que creen en los milagros. Pero sí creo que Juárez, detrás de la mampara que nos pusieron ahí, nos está mirando. Y creo que este país produce milagros. Y los milagros no son intervenciones divinas. Los milagros son cuando el pueblo da más de sí mismo de lo que parecía que podía dar. Cuando de repente, después de una ardua lucha, tensiones, conflictos, se produce la nacionalización petrolera, con el sindicato atrás de ella, sin ella hubiera sido imposible. Cuando el gobierno de Cárdenas se ve obligado a poner en marcha una industria compleja, fragmentada en diferentes compañías. Cuando los técnicos se van, las gerencias y los administrativos se van, y son los trabajadores los que levantan la producción petrolera, la organización, y son capaces de sostener una república petrolera, entonces sí hay milagros. Ahí hay milagros. Y es pueblo. Son los milagros que genera el pueblo. Y son milagros que se reiteran en la historia de México. Cuando estaba perdida la guerra contra el imperio francés, se producen milagros. Y Zaragoza les parte el hocico en la batalla de Puebla. Y tú dices, no es posible. No, verás. Ahí están los hechos. Y se sostiene una resistencia imposible contra un ejército diez veces superior durante decenas de años. Y otra vez, estos fenómenos de los milagros populares. Es fundamental sentirnos parte de este fenómeno. Porque después de la reforma eléctrica siguen doscientas batallas más. Porque no van a ceder un milímetro oligarcas corruptos, chayoteros. Los ladrones de ayer disfrazados de los portavoces de la libertad de expresión. Te tiras de risa después de ver quiénes eran y quiénes son. Van a seguir en una campaña de tratar de limar a la 4T, de bajar la energía, de bajar la fuerza, de bajar el sentido. Pero sigue. Porque este es un proceso que tiene que llegar hasta las raíces de una república más justa. Y sabe que la reforma eléctrica va... Solo que tenemos que poner detrás de ella un empujón. Y es el empujón que implica que contra la desinformación generalizada... Y quién se los va a creer. Pero ahí están, machaca y machaca. No, las transnacionales defienden las energías limpias. Entonces, no mames, contrólate. De cuándo acá las transnacionales han defendido alguna otra cosa que no sea la máxima ganancia. Contra nosotros, contra los ciudadanos, de dónde creen que se genera. De dónde, de repente, están a favor del desarrollo. ¿Del desarrollo de qué? De sus fortunas, sus negocios, su riqueza. ¿De dónde nos vamos a creer que están por una distribución ecuánime y justa de los ingresos? No, 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 compañeros. Nadie se la puede tragar. Pero ahí está el bombardeo sistemático, sistemático, continuo. Y estamos viviendo momentos en que tenemos que generar el contrabombardeo. Cada uno de nosotros en su esquina, en su barrio, a los compañeros de la escuela de sus hijos, a sus hijos. Hay que decirles, miren, esto es lo que está en juego. Esto es lo que estamos jugando. Porque solo hay un poder de contrainformación más fuerte que el poder de todas las televisiones, la mayoría de los periódicos, casi todas las radios juntas, que es el poder del pueblo. Y en eso sí creo firmemente. Lo he visto. Vi cómo les ganamos unas elecciones después de cuatro intentos, con fraudes electorales que encuercaban al máximo. Como este país. Y que nos quitaron el básico de poder elegir al presidente de la república. ¿En qué condiciones? Y ahí estuvo la victoria. Y la 4T va. Y la reforma eléctrica va. Y les invito a que sacudamos un poco las viejas palabras. La palabra soberanía. Que la estamos poniendo de moda a fuerza de fracasos. Soberanía originada, como palabra originalmente, en el poder del soberano. El rey, el príncipe, el conde, el duque, el gran capataz. Se volvió, a partir del siglo XIX a XVIII quizá, la soberanía del pueblo. ¿Qué manda? El pueblo manda. El pueblo es soberano. Y esto es clave. Y es fundamental. Y tenemos que quitarle los soropeles a las palabras. Nunca fue intentando repetirlas. Ya suenan como anuncio de Gancitos Marinela. Que por cierto, cada vez están peores porque tienen menos chocolate y menos mermelada. Soberanía es el poder del pueblo. Ni más ni menos. Y repiten conmigo las palabras. A veces llenándonos la boca. La podemos multiplicar. Soberanía. 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 El poder del pueblo. La reforma eléctrica va, compañera.